En la carrera séptima con calle 24, está ubicado el Mercado de las Pulgas de San Alejo, en Bogotá. Allí, en medio de una proliferación de objetos e imágenes citadinas, nos internamos para explorar y registrar este micromundo urbano, esta síntesis de la ciudad y de los ciudadanos consumidores. La ciudad aquí se manifiesta y se expone de forma plural, multicultural, explosiva, maravillosamente tragicómica, dislocalizada, videoclip. Y es que este mercado sintetiza todas estas características. En él se une lo viejo y lo nuevo, el tiempo pasado y la nostalgia, los lugares para el diálogo y el encuentro, los objetos artesanales y los industriales, el arte de eco y el arte masivo, las modas y lo que no está de moda, el anonimato y lo público, la aldeanización del urbano y la urbanización de la aldea. En fin, todo un mundo de intercambios comunitarios, textos y lenguajes urbanos expresados en estos espacios y tiempos de esparcimiento. Bien, dentro de la variedad de artículos que se encuentran en San Alejo, pues encontramos lo que decíamos los objetos usados y de segunda, que son los objetos que se compran en las casas y vienen acá y son otra vez reusadas por el público que viene a visitarnos. Y tienen un valor comercial, que ya lo determinan tanto el expositor como la persona que viene a visitarnos, eso es lo que llamamos el popular regateo. Bien, nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro, que nació en el año 19 de marzo de 1983, por iniciativa del alcalde mayor Augusto Ramírez Ocampo, quien fue el primero en pensar en el uso del espacio público para los días domingos, como son las ciclovías y los caminos peatonales, y nos ubicó en lo que es el eje de la carrera tercera entre calles 19 y 26. En ese entonces alcanzamos a tener 750 familias, que vivimos y trabajamos desde ese momento por nuestro sustento y por nuestro desarrollo. Cuando llegamos allí, pues empezamos a tener bastante afluencia de público y esto empezó a perjudicar nuestro funcionamiento, porque llegaron muchos estudiantes, muchos jóvenes, muchas familias que llegaban a consumir chicha, a fumar droga, a comercializar de hecho objetos que eran de dudosa procedencia, y pues toda la culpa era de nosotros los comerciantes de la Asociación Mercado Pulga San Alejo. Parte de las colecciones que son la numismática y la filatelia, que son temas muy importantes también de la historia de nuestro país y del mundo, con los billetes y las estampillas, que aquí podemos observar a este lado, vemos algunas de ellas estampillas, las fotos antiguas que mirábamos también, que más don Miguel, cómo me le va, estos son los sobres de primer día que llaman, que cuéntanos la historia de estos sobres de primer día. Lo que pasa es que estos se utilizaban, eran unos sobres, digamos, como cartas, ¿no? Entonces venían con su estampillita, pero venían diferentes motivos. Esto es desde 1865 en adelante. Tenemos desde 1900 fotos de 1900 con las de allá, de familias bogotanas, de algo a otro lado. Por ejemplo, aquí tenemos el príncipe Jorge V, su apá de la reina Isabel, y ahí está la mamá. Y las bocadillas, ¿no? ¿Cómo? Los bocadillas de Coca-Cola. Así es, es que son coleccionables, son de miniatura. El Mercado de las Pulgas, más que un lugar físico, es una vitrina comunicativa y alternativa, donde se exponen los procesos locales y globales mercantiles de la actualidad. Y es el caminar lo que aquí se establece como actividad central para visitar estos lugares de ofertas y demandas, convertidos en espectáculo, asombro, añoranza, nostalgia, reivindicación del tiempo que dejó tatuadas sus marcas en nuestra arena fugaz. Al entrar en sus entrañas, podemos apreciar todo un movimiento cultural activo en ebullición constante. Libros, revistas viejas y nuevas, diversidad de músicas, video y cine, póster, afiches, coexistencia de múltiples artes en un espacio diverso y rico de consumo cultural. Vamos entonces por esta multitud que fluctúa entre objetos industriales, simuladas artesanías, antigüedades originales y recién envejecidas, ropa nueva y usada, explosión que sale cada domingo a renovar sus ensoñaciones y deseos de compra bajo el cielo bogotano. ¿De qué año es este? ¿De qué año es este? Es como del 50. ¿Del 50? ¿Es un tango? No, no. Pues las vitrolas ya llevo más de 40 años que este trabajo, ese es mi trabajo estable. ¿Y hace cuánto está en el mercado? 33 años que llevamos aquí. Sí. Y todo el tiempo he sido en las vitrolas, las arreglo, compro, arreglo, ven. ¿Y son originales? Originales ya son réplicas. Réplicas, sí. Y yo mismo las hago. ¿Sí? ¿Y qué tipo de disco? 78. ¿78 revoluciones? Solo 78 rodillas. Todas las vitrolas llegaron para 78. ¿Cómo se llama eso? Menos el rodillo, porque el rodillo sí es cónico el disco. ¿Y qué marca tiene esa vitrola? Esa es una R, decía Víctor. R, sí. ¿De qué año? De 1904. Listo, entonces aquí empezamos a ver todos los objetos de decoración y de casa que se empiezan a encontrar en nuestro mercado. No, todo esto de las casas que de pronto viajan, se van del país y tienen que vender todo. Entonces, pues, aquí vienen las personas y las ofrecen o nosotros vamos a las casas y las compramos. Encontramos también... ¿Los que venden esto, dónde lo consiguen? En las casas. Las casas. Que nos llaman ya, porque como somos tan tradicionales, entonces nos... Y los compran ellos. Nos llaman ya o llegan aquí al mercado y dicen, mire, yo tengo tantas cosas para vender, nos traen fotos y nos vamos hasta las casas y las compramos. Entonces ya empezamos a ver también aquí objetos como las vajillas de cristalería, las vajillas que son de tipo decoración y utilitarias del hogar, los jueguitos de té, las cerámicas, las esculturas, los floreros, platos de colección, que también están catalogadas dentro de las antigüedades y objetos de segunda. Aquí vemos, por ejemplo, mire, todos estos otros objetos que son muy importantes dentro de la vida cotidiana, porque son los bolsos, la ropa, la ropa que es de segunda. Es usada, ¿no? Toda es usada. Sí, sí. Por ejemplo, ¿sí? Sí. Mire, por ejemplo, este tipo de bolsos, ¿sí? Que ya se están, que ya se están, digamos, usando, si no los usan, los jóvenes empiezan a hacer toda esta moda retro, pero que también para la televisión y para el teatro, pues vienen aquí a proveerse para este tipo de obras, ¿sí? También está catalogado dentro de las antigüedades los muebles antiguos con su tapicería, los cuadros, ¿sí? Este tipo de objetos que son, que son, este es un escritorio, ¿sí? Un escritorio, lo llamaban secreter en su momento, los relojes, los espejos, las lámparas. Esta es una bala, ¿no? Una... ¿Cómo se llama? Una bala de al camión 120. ¿Cómo se llama? De nada. Sí. Ahora sirve como florero, ya no es una bala. ¿A partir de mañana ya? Entonces, todo este tema de herramientas, restauración de herramientas, de materiales agrícolas, ¿sí? La... La... Las... El fumigador, por ejemplo, ese de cobre. Ese que está acá. El de arriba es un extintor, el de abajo es un fumigador. Las balanzas. Las regaderas, manurios, sumadoras, máquinas. ¿De todo un poquito? Sí, ¿no? Llevamos 20 años ya en este punto. Nosotros llegamos aquí por, como te digo, por esas actas de compromiso. Luego de este predio, pues ha tenido unas dificultades de tipo judicial con las familias que tenían en propiedad este predio. Se lo entregan a la Edición Nacional de Superfacientes. Y en ese proceso, pues la asociación ha venido siendo desconocida por la... por este... por el sistema judicial y consideramos nosotros que nosotros seamos los que deberíamos estar administrando este parqueadero todos los días. Pero resulta que no, que lo está administrando es el Museo de Arte Moderno, que está... es un vecino y que pues tiene sus intereses acá. Nosotros no estamos en contra, obviamente, del Museo de Arte Moderno, ni mucho menos. Y mucho menos entre sus ideales que es ampliarse. Ampliar un museo es ampliar la cultura y decirle a la ciudad que un Museo de Arte Moderno es genial. Esta parte es donde la exhibición es muy diferente a la que vimos anteriormente con el tema de las antigüedades, que las cosas están como muy bien puestas, muy ubicadas. Y este tipo de exhibición que nos genera una expectativa sobre las personas que vienen a buscar. Por lo general, nuestro mercado está hecho para hombres y los hombres están dedicados más a la cacería. ¿Sí? Y por ese mismo hecho vienen a buscar también sobre este tipo cuando ven todo esto junto a como a escarbar, como al buscar, como a eso. Entonces, este tipo de exhibición los invita a eso. A no tener todo a la mano. Este tipo de exhibición no está dado tanto para las mujeres porque para las mujeres es más como lo que vimos anteriormente, todo ya ubicadito, que ya lo puedan ubicar. Nosotros como hombres venimos a buscar más, a mirar más, a esculcar más, a esa búsqueda, como ese es el tema de todo este espacio de aquí en adelante. Hugo, que es nuestro expositor acá. él tiene aquí toda la historia de las bandas y las cuenta a través de los objetos que se estaban dando acá. ¿Sí? Ese es como el objetivo que se tiene en este stand. Y hace parte de las colecciones. Ajá. ¿De tribu? Que son objetos nuevos, pero que son coleccionables, al igual como puede ser un objeto... ¿Sí? Pues es que el mercado de las pulgas al estar en un centro urbano como Bogotá, hoy en día es como una... Es donde se juntan todas las culturas, todas las maneras de ser, de expresarse. Y una de esas maneras de expresarse contemporáneas pues es el rock, es la música, son las tiras cómicas, el manga, alrededor de lo cual los jóvenes hoy en día se están reuniendo, pero también los mayores. Los mayores recuerdan con cariño los álbumes, los cassettes, las bandas con las que crecieron y buscan también objetos que lo relacionan con ese pasado. El intercambio y el entrecruzamiento de mentalidades y sensibilidades hacen que las pulgas se conviertan en un espacio de placer y deseo, de imaginación creativa. Es allí donde se expresan nuestros imaginarios urbanos, los anhelos, el cómo pensamos, percibimos, expresamos, narramos el vivir en la ciudad de las vitrinas. Son relatos que van construyendo el mundo real y ficcional del mercado de las pulgas, cifrando y descifrando esta microciudad multilocal y polipónica. Bueno, Fernando, ¿hace cuánto ustedes están aquí y hace cuánto están trabajando en el mercado de las pulgas, vendiendo? Pues, la tradición viene desde prácticamente los inicios del mercado, mis papás, sobre todo mi papá empezó cuando estaba en la tercera con 19, cuando era sobre el andén y poco a poco fue evolucionando, haciendo parte de los vendedores ambulantes con una estrategia única que tienen los mercados de las pulgas que es un día a la semana, entonces poco a poco se fue fortaleciendo y al mismo tiempo muchas de las nuevas generaciones se fueron adjuntando a lo que ellos crearon, después de la tercera con 19 se pasó a la quinta de Bolívar y finalmente llegamos aquí al parqueadero, en el caso de mi papá él empezó con artículos de sonido mi mamá hizo cursos de arte entonces vende artesanías decora artículos de peltre los de cora a mano y yo me fui adhiriendo por mi carrera entonces pues yo soy publicista de profesión y encontré un hueco en el mercado un hueco en el mercado en donde la gente solicitaba imágenes el mercado de pulga es una asociación sin ánimo de lucro con personería jurídica número 055 de Bogotá con cámara de comercio y legalmente registrada ante las entidades digitales nosotros como organización social tenemos una asamblea que es nuestra máxima autoridad nombramos siete personas como directivos que son desde el presidente vicepresidente tesorero secretaria dos vocales que nos ayudan al tema organizativo para que podamos tener el evento de mercado de pulgas como hoy ustedes lo están viendo adicional a eso tenemos una relación con nuestro entorno que procuramos que el centro de la ciudad sea un centro patrimonial e histórico para toda Colombia Bogotá hoy por hoy es la principal ciudad turísticamente hablando de Colombia y por lo tanto nosotros contribuimos a ese turismo por la cantidad de gente que venimos acá es nuestra responsabilidad estar en las instancias de participación hemos sido parte del consejo local de planación del consejo local de cultura hemos tenido participación política de incidencia para poder desarrollar ideas e iniciativas como museos a cielo abierto en el corredor cultural del centro que lo integran varias fundaciones organizaciones como la biblioteca nacional el mismo museo de arte moderno el museo nacional la universidad central la universidad Tadeo son 27 universidades que tenemos en el centro de la ciudad y más de 53 museos estos hacen parte de este corredor y San Alejo hace parte de ellos con ellos contribuimos a que el centro de la ciudad se vea como un centro mejor y positivo para la gente y para la ciudad en esta micrópolis nos convertimos en viajeros y no solo en turistas se trata de habitar sus heterogéneos objetos de viajar al pasado para inventar de nuevo un momento de la infancia un instante de juego el encuentro con la amistad el amor o la nostalgia es un viaje al pasado gracias a las ensoñaciones que reactualizan los objetos añorados usados en algún momento de la vida es decir nos volvemos viajeros que arman relatos multifacéticos revelando la diversidad cultural que se congrega en este espacio cada domingo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!